Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal ese jueves raro, no? Porque ayer fue feriado, hoy es jueves, trabajamos, mañana trabajamos, pero ya pasado no. Bueno, ¿cómo anda la banda? Y vamos a empezar a explicar un poco. Así que si quieren díganos a YouTube. Ah, igual no va a salir. Bueno. Hola YouTube. Hoy vamos a estar viendo un poco de ejecución remota de código y una escalación de privilegio. La idea es que hacerlo en un ambiente lo más real posible. Instale un servidor Debian 12 con un Apache un poquito viejo, pero no tan viejo, y que tiene una vulnerabilidad que se llama RCD, que es de explotación remota de código. Y vamos a ver esa explotación remota del código y los problemas que podría haber con esa explotación y qué tan fácil es o difícil es de explotarla, ¿no? Vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a estar viendo es la arquitectura. Es muy simple, ¿eh? Pero la vamos a armar en vivo porque no la hice antes. Vamos a ser sinceros también, ¿no? Lo primero que vamos a agregar es que yo, para hacer el laboratorio que hice, lo hice en un ambiente virtualizado, ¿no? ¿Qué hice? Agarré un VirtualBox. Esto es para explicarle qué es lo que vamos a estar viendo en un ratito. VirtualBox. Es un ambiente virtualizado, ¿no? No es que... Podemos usar cualquiera, ¿eh? Yo usé VirtualBox, pero ustedes si se sienten más cómodos con los otros privativos, totalmente sientanse libres de hacerlo. Primero y principal. Esto que voy a poner ahora son máquinas virtuales, ¿ok? En la máquina... En el VirtualBox hice dos máquinas virtuales. Una que es Debian 12, que este va a ser el vulnerable, ¿no? Vulnerable. Vamos a poner servidor, para que se entienda. Vulnerable. Bien. Ahí tenemos nuestro Debian. Y después lo que vamos a hacer es nuestra máquina atacante, ¿no? Todo esto en el ambiente virtualizado, claramente. Vamos a ponerla acá arriba, para más o menos que tenga el mismo tamaño. Para que no se sienta discriminada, porque después dice que es más grande, más chica del otro servidor, así que bueno. Y este es un Kali, en sus últimas versiones, atacante. Llegamos en cuenta que esto podría estar expuesto en Internet. Digamos, no hay... Yo lo que estoy explicando acá es más o menos la arquitectura del ataque, para que vean que no es nada complejo. No es que estoy haciendo magia, ¿sí? Ni nada raro. Entonces, acá, lo que hice en el... En el VirtualBox es... Le conecté una placa red que hace así. Que interconecta estas dos máquinas. Acá también... Está en la Internet. La Internet. Vamos a ponerle acá... Internet. La Internet. Inter... La Internet. ¿Y qué hice también? Le conecté... Dos placas, como podemos ver... De acá... A la Internet también. Estas dos que están acá arriba... Se llaman NAT. ¿No? Porque tienen una red privada y no es que salen directamente a Internet. ¿Sí? Para que se entienda. Y esto, que acá se ve en azul, es una red privada. Acá está. Acá estamos con todo el diseño de la arquitectura de la solución. Yo ahora, por ejemplo, le podría desconectar las dos placas NAT. Y les puedo mostrar tranquilamente. No necesito que haya Internet. Pero, ¿por qué pongo esto? Para que se entienda que esta vulnerabilidad... Si yo, en esta conexión, la negrita que va al servidor... Lo que hago es exponer el servicio de Apache en Internet... Lo que pasa es que cualquiera podría vulnerar la misma vulnerabilidad... Valga la redundancia... Que vamos a explotar desde el Kali. Desde la máquina atacante. ¿Se entiende? La peligrosidad es que esté expuesto. Yo, obviamente, no lo estoy exponiendo... Y por eso estoy haciendo el noteo. Y no hago algo que se llama por forwarding, por ejemplo. Que lo podría hacer desde Internet hacia el Debian. Entonces, yo pasaría a tener un Apache en Internet. ¿Sí? Como lo hacen la mayoría de las empresas o los lugares. Bien. Acá, esta es la arquitectura completa. No necesito nada más. Dos máquinas virtuales. Los recursos de las máquinas virtuales no son muchos. Esto se los estoy comentando por las dudas. Porque a veces empiezan a decir... No, me da la máquina. Y eso, bueno. Así que, con dos gigas de memoria RAM por cada máquina... Y les digo más. Con un giga lo podrían hacer igual. Y con un procesador cada máquina. Eso es lo único que necesitan. Más o menos dos gigas de memoria RAM. Y un procesador que tenga un par de hilos de procesamiento. ¿Sí? Bueno. Listo. VirtualBox. Dos máquinas virtuales. Un Kali. Un Debian. El Debian es un NetInstall. Digamos, lo más básico. Creo que te bajas una imagen de 250 megas. Y con eso, lo único que hice fue instalar Apache. Y un par de paquetitos. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Ahora vamos a pasar a qué. Al Debian 12. El Debian 12, les recuerdo que es la máquina servidor. Acá, lo que podemos ver en el Debian es, por ejemplo... ¿En qué puerto están dando el Apache? A ver. PSAOX. PSAOX. Vamos a ver todos los procesos del sistema operativo. CREP Apache. Entonces acá podemos ver el Apache. Que está corriendo con el usuario Deamon. Que esto es importante. Porque si el Apache estuviera corriendo con el usuario Root. El escalamiento de privilegio sería totalmente innecesario. Por eso es importante, y voy a aclarar. Es importante que los servicios nunca corran como administradores. ¿Por qué? Porque le facilitamos un paso al atacante. Si vos corres el servicio como administrador o como root. Cuando te rompen o te vulneran el servicio. Ya están. No tienen ni siquiera que hacer un escalamiento de privilegio. Ya tienen el control total del servicio. Entonces acá lo que podemos ver claramente es que el HTTPD. Que es el Apache. Está corriendo con el usuario Deamon. Por eso en el último punto de esta demo. Vamos a estar viendo cómo hacer el escalamiento de privilegio. Bien. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver en qué puerto está corriendo el HTTPD. Podemos usar LSOF. Que si no lo conocen es un comando de la puta madre. Es re difícil. Yo me acuerdo muy pocas opciones. Pero bueno. Para eso es muy bueno. HTTPD. No. Bueno. Sí. También tenés que tirar bien los comandos. Porque si no, no funcionan estas cosas. Vamos a tratar de agrandar la pantalla acá. Mucho texto. Permiso on the night. Permiso on the night. Ah, bueno. Porque esto. Acá lo que voy a ver es. Todas las librerías y todas las cosas que levanta Apache. Y esto está muy bueno cuando hacen debug. Pero acá, por ejemplo, vamos a poder ver. ¿Cómo se llama? Lo que es los puertos. Tiene que estar. TCP80. Acá está. Este es. Este. Pero ¿qué pasa? El CEPA nunca levanta los servicios en el puerto que tiene que levantarlo. Entonces, ¿qué hice? Le levanté en el puerto 88. ¿Qué otra forma tengo de ver los puertos que tengo abiertos? El NESTAT. Pero lo malo de NESTAT, o por lo menos yo no lo sé, es que no puedo ver el nombre del proceso. Con LSOF vos podés ver el nombre del proceso que levanta el puerto que levanta el puerto. Es muy útil. Y no solo eso, sino que podés ver, como les mostré antes, todas las librerías que está utilizando ese cosa. Entonces, por ejemplo, si vos levantás un Apache y querés ver si te está levantando un módulo, podés entrar a la paginita y fijarte si te está levantando el módulo o con LSOF podés ver directamente. Y acá vamos a tener el puerto 88. ¿Qué servicios se justifican correr como root? Ningún servicio se justifica correr como root, Chris. Gracias por la pregunta. Está bueno. A ver, a ver. Mirá, acá está. Bueno, tenemos un poco más de datita. Tenemos el PID, el Process ID y el nombre del programa. Me gusta punta, no lo conocía. A ver, no es punta. Es P, U, N. ¿Qué pasa? Cada una de estas letras nos da funciones diferentes dentro de los resultados del comando. Así que, bueno, nada. Aprendí otra forma. Yo suelo usar LSOF. A ver, PSAUX. Si ahora hacemos esto, vamos a poder saber cuál es el proceso. Si tenemos el Process ID, hacemos así. Y acá vemos el proceso. ¿Qué pasa? Acá me van a decir, está corriendo como root. ¡No! Como root ejecuto el servicio. Después, el servicio adentro se pasa a otro. ¿Cómo podemos ver eso? PSAUX. O más fácil. O más lindo. F4 era, si no me equivoco. HDPD. ¿Ven? Ahí tenemos el proceso padre, que lo llamo con root, porque lo tiré desde un bash con root. Y después todos los hijos, que son los procesos hijos, que todos están ejecutándose con el usuario de Imon. Bien. Acá tiene el Apache. Lo primero que tiene que hacer es modificar los archivos de configuración para que quede con CGI activado. Y una vez que queda con el CGI activado, lo único que tiene que hacer es bin .barra bin Apache ctl-k y le dan start. Yo, status. Creo que también sirve. No, no salió. Eso es para el servicio. Vamos a hacerle stop. Vamos a ver que ahí se apagó. Y le vamos a hacer un start. Y ahora le metiro. Que no lo puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. Porque no estamos como root. Entonces. Bin Apache menos stop. Ahí se paró. Y ahí se inició. ¿Cómo revisan? Si se paró. Y si se inició, muy fácil. sudo tl-f log error log Y ahí vemos que se acaba de levantar. 2340 y son 2340. Lo que podemos ver acá es la versión. Bueno. El servidor es eso. Es un Apache con nada más. Vamos a comprobar algo. En esta menos lamp. Bueno. Vamos a punta. Porque ya lo aprendimos. Vamos a ver qué tiene. Abierto. Tiene el 22 y el 88. Vamos a hacer algo. Vamos a apagar el 22. ¿Para qué? Para que desde afuera solamente tener un solo servicio. Pongámonos que estamos en internet y le estamos haciendo un poco de hardware en el servidor. Listo. Tenemos el servidor levantado, el Apache levantado configurado con el CGI. ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos a pasar a la máquina a la máquina Hager. ¿No? Al CALI. Bien. Acá les voy a mostrar cómo hago mis manuales que no lo va a entender nadie, pero yo lo entiendo y es lo importante. Acá está cómo armé el laboratorio. ¿Ven? Esto es lo que les mostré. Un Debian 2, un CALI. Fue poniendo las IP para no ponerme... Esto. ¿Por qué se los muestro? Porque ustedes cuando hagan una máquina en Hager. trascadmig etc.rc ¡Bien, Cris! Ese sabe. Así se levantaban los servicios y se bajaban con RC y tenías que usar el rcconfig para configurarlo. Sí, muy bien, Cris. Otro de los viejos. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando ustedes hagan una máquina en alguno de los servicios o cuando quieran hacer su laboratorio mi recomendación es esta. Váyanse haciendo un archivito, un txt para no olvidarse las cosas. Entonces acá van poniendo las IP porque a veces se pueden olvidar las IP. Esto es relativamente fácil porque son dos IP, la 4 y la 6. Pero de repente ustedes tienen que armar un laboratorio de 10 máquinas y les puedo asegurar que se van a confundir las IP. Van a decir, ¿cuál era la Active Directory? ¿El 13 o el 35? Bueno, entonces por eso está bueno. Mismo si tienen tiempo ármanse un diagrama. Después acá fui copiando los comandos que fui tirando. ¿Ven? Acá está el Apache que bajamos, que les comenté. Acá están las librerías que tuve que instalar y las tools que fui instalando. Acá hice la descompresión y acá hice la configuración. Le activé SGSI. ¿Ven? Le puse un prefix para cambiarle el costo a dónde se va a instalar la carpeta de destino. Make, el make install y acá la configuración de Apache. La configuración inicial de Apache porque le tenés que configurar en qué puerto va a estar escuchando, en qué IP y todo. Iniciando el Apache, esto es lo que le explicaba y el tema de los logs. Siempre es bueno tener en claro que Apache tiene dos tipos de logs. El access log es para ver las conexiones entrantes que acceden al servicio para ver si te da un error o algo por el estilo o el error log que te tira los errores del servicio. ¿Por qué? Porque capaz que levantaste algo y no te está funcionando lo mejor que podés hacer es revisar el error log. ¿Bien? Bitácora sí o sí siempre. Si no, es para perder tiempo. Sí, aparte con esta bitácora está buena porque después te la guardás y aprendes. Yo, por ejemplo, ahora ya termina de string copio esto se lo pego en el Discord y ustedes pueden armar este mismo laboratorio y hacer las pruebas que quieran. Eso creo que está muy bueno o si en algún futuro quieren volver a reproducir se guardan en TXT y listo. Entonces me encontré con este amable amigo que subió su propio exploit. ¿Podría haber usado el exploit de vez? Sí, pero lo traté de usar y no andaba con esta versión. Aparte me pareció mucho más lindo este. Sinceramente. Bueno, lo primero que tienen que hacer cuando van a un Discord como siempre acá código copian acá y lo pegan acá por ejemplo acá ponen el git clone y la URL que copiaron. Le dan enter y el próximo paso que van a tener es entrar a la carpetita. a la carpetita que se armó con eso. Acá lo bueno es que esta amable persona dijo bueno la forma de usarlo es así no es para nada difícil y la ejecución es de esta forma. Bien. Entonces primero ¿qué vamos a hacer? Ejecutar el exploit. Esta máquina Kali y el servidor imagínense como que si estuvieran las dos en Internet. No piensen solamente en el VirtualBox piensen que el servidor seguramente esté en Internet y el Kali también. Es mi máquina es mi notebook que yo conecté a la Wi-Fi. Bueno entonces lo primero que hacemos es ejecutar el exploit. Exploit no es sudo Python 3 porque sabemos que está hecho en Python exploit le tiro sudo porque para estar seguro que va a andar bien la IP entonces recordemos 10 2 2 4 si no me equivoco vamos al archivito que nos hicimos y vemos que el servidor es la 2 2 4 bien el puerto ¿se acuerdan? 88 ¿m? ¿y qué vamos a hacer? Ejecución remota del código y el primer comando que vamos a tirar es id bien eso es un RC ya está estamos adentro del servidor con una consola ¿entendieron? fue un enter no sé si están entendiendo pero para que se entienda la gravedad ya vulneramos el servidor Apache y estamos adentro del Apache ¿se entiende? es una locura por eso los que estamos en ciberseguridad hinchamos tanto la bola de que hay que reparar las cosas porque ya estamos adentro del servidor está bien eh Juami ok soy Demon esto ya lo sabíamos ¿por qué? porque el Apache lo estamos ejecutando con Demon ¿pero qué pasa con esto? fíjense que lo único que hice fue tirar un comando ¿entienden? este servidor acá yo le puse una IP privada porque es la IP de la red que armé con VirtualBox ¿se entiende? pero esto podría haber puesto la IP pública del Apache en internet y hubiese pasado lo mismo ¿sí? fue un enter no sé vamos a exit vamos a un paso anterior lo primero que hacemos cuando estamos investigando estas cosas obviamente que me salté el paso disculpen pero lo voy a explicar ahora es revisar el servidor ¿no? porque lo primero que vamos a encontrar es el servidor esto me lo salté y vamos a buscar qué puertos tiene abierto ¿no? y acá seguramente vamos a ver más o menos lo que veíamos del lado del servidor si vemos algo diferente estamos hablando pero bueno ¿qué hicimos? escaneamos todos los puertos y encontramos que el único puerto que tiene abierto este servidor es el 88 y tiene el apache 2449 que si vos encontraste esto esta es la parte de Recon que es la que yo me salté porque como ya sabíamos todo porque configuramos nosotros el servidor me lo salté pero esta es la parte de Recon ¿no? encontré un IP con un apache ¿no? y tengo 2449 esto tan fácil como venir acá vienen acá ponen apache 2449 no sé CB Detail vienen acá y acá tienen toda la vulnerabilidad del apache 2449 todas ¿eh? y yo la que va la que estaba mostrando la explotación vamos a ver cuál es porque obviamente 2021 41 7 3 3 20 21 tiene que estar por acá le dije 4 1 acá estamos que acá si venimos y aparte te está diciendo amigo es con es 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 conocido y es público y aparte los flagitos te dicen bueno esta es la distribución de servidores miren esto se entiende ¿no? hay 5.581 servidores con esta vulnerabilidad expuesto en internet con esta vulnerabilidad que yo se la mostré que se ejecuta con un enter y estamos adentro del servidor ¿se entiende? bueno acá tienen todos los detalles después leanlo le dice la probabilidad de explotación si es fácil si es difícil si se puede ejecutar local remoto bueno todo esto leanlo porque es interesante y capaz que no aprenden nada pero van absorbiendo el conocimiento dice mi abuelita que esa versión de mapache tiene es correcto ya lo habíamos tirado el comando así que no lo voy a tirar de vuelta mismo creo que si lo hago sin sudo va a funcionar igual y funciona igual lo único que hice fue enter dice este host parece vulnerable a ver pueden utilizar este script también para saber si tiene un 2449 tirarlo y si les dice que no es vulnerable es porque no tiene CGI ¿se entiende? puede ser un 2449 no vulnerable pero bueno este es vulnerable acá les tira el payload el payload lo voy a explicar para los que no saben y lo voy a decir a lo bruto porque para mi abuelita es la forma de explotación es la parte más básica del exploit es cómo vas a explotar esa vulnerabilidad este es el secreto del exploit entonces acá el payload es esto y el comando final es bin barra shell no sh bien y acá como pueden ver es rc y el tipo de comando ustedes obviamente lo que pueden hacer acá es tirar cualquier comando acá ls y le viene todo y ya que está le deja ahí bueno a ver qué pasa acá acá ya tenemos acceso en el servidor le dimos un enter estamos dentro del servidor acá tenemos dos opciones o buscamos crecer una escalación de privilegio en el servidor o empezamos a hacer lo que se llama movimientos laterales qué pasa ustedes tengan en cuenta volvamos al grafiquito anterior a ver si lo puedo cambiar sin mucha magia denme un minuto el diagrama ¿les quedó abierto? sí el diagrama acá lo tenemos me voy a me voy a mover me voy a mover por acá bueno el diagrama que tenemos acá arriba tengan en cuenta que hoy están estas dos máquinas nada más en el virtual pero yo acá podría levantar otras máquinas imagínense si esto fuera una red de una empresa no sería así esto sería así borraríamos esto porque no estaría estaríamos conectados por internet y esto sería empresa organización lo que sea esto sería una de meseta seguramente estaríamos llegando a una de meseta de la empresa ¿y qué pasa en las de meseta de las empresas? está lleno de servidores esa de la meseta entonces acá existe el riesgo de movimiento lateral porque yo ya estoy acá yo ya estoy en este apache ¿se entiende? lo que estábamos viendo es esa consola que yo les estaba mostrando estoy acá dentro entonces ¿qué pasa? todo comando que yo ejecute acá voy a estar dentro de esta red ¿se entiende la gravedad del caso? estoy directamente dentro del equipo entonces puedo hacer lo que se llama movimiento lateral ¿qué sería el movimiento lateral en una red? porque seguramente si este equipo tiene un apache vulnerable otros equipos tengan la misma versión de apache porque le das a esa empresa o en las organizaciones es mejor tener todas las versiones homologadas para que cuando tenés que actualizar vos sabés que es más fácil distribuir esa actualización sabés que si actualizaste uno y te funcionó podés distribuirlo a los demás y todo eso ¿bien? entonces ahora lo que puede existir es algo que se llama movimiento lateral que es pasar de un equipo a otro esta es la arquitectura el equipo que acabo de levantar es ese que está seleccionado con los puntitos verdes de alrededor bueno es este equipo que acabo de levantar ¿eh? y acá lo que podemos ver es un Debian igual que el otro pero tiene el puerto 22 ¿bien? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a volver al al Kali el Kali es el cliente es el chabón ese que se perdón es el chabón ese que se conectó desde internet no estoy en el servidor digamos estoy conectado en el servidor pero no como se llama no localmente en el servidor entonces acá lo primero que hacemos es nos fijamos si tiene endmap ¡ah! y tiene endmap ok IPA ¡ay! puedo ver todas las IP ¡qué bueno! anótense todas las IP que quieran porque son todas de mentira les aviso está todo virtualizado no voy a oxear mi IP pública bueno entonces sabemos que es 24 ok si sabemos que es barra 24 sabemos que tenemos todo el segmento entonces ¿qué hacemos? endmap menos P vamos a hacer algo menos P 80 22 33 8 9 139 135 ¿qué más? 4 4 4 5 son todos puertos que tienen un montón de vulnerabilidades por eso estoy haciendo eso bueno vamos a esos y vamos a escanear toda la red esa entonces vamos a escanear la 10 2 2 0 2 55 ¿por qué? porque yo sé que el barra 24 es eso ¡oh! y tengo un montón bien y acá lo que me encuentro ¿qué encontré acá? el SSH ¿eh? acá encontré otro entonces ¿qué pasa? estos son otros equipos que están en la misma red el 1 es la máquina host por eso no van a ver ningún puerto el 4 es el el equipo este que ya vimos el 6 es el otro y ahora tenemos el 7 que tiene el SSH entonces yo desde el equipo que vulneré podría estar saltando a los otros equipos a ver acá ¿qué puedo hacer? y bueno lo único que tiene abierto es el puerto 22 bueno me fijo alguna vulnerabilidad en esta versión de Open SSH y trato de ejecutar algo pero ya no necesito que sea algo que se pueda ejecutar ¿cómo se llama? a través de internet ¿por qué? porque estoy ya dentro de la red ¿se entiende? estoy usando las IP privadas no estoy usando las IP públicas ¿a qué voy con esto? y acá ya les estoy ya les estoy les voy a quemar la cabeza pero bueno yo empiezo a hablar y se me van ocurriendo las cosas yo estoy acá ¿eh? entonces este que tengo acá vamos a ponerle acá el SSHD que es el que encontramos el 227 es el que está acá entonces yo si este servidor no tiene conexión a internet ya no me importa ¿por qué? ¿qué hago? me conecto de acá ponemos un puntito en uno lo bordecito amigo me conecto de acá acá ¿entiende? no necesito que esté conectado a internet ¿por qué? porque yo ya estoy adentro de la red ¿eh? no necesito que este servidor esté conectado a internet porque yo ya estoy acá ya tenemos el control de esta máquina con el usuario Demon ¿eh? y acá si yo haría el salto del Debian 12 a este SSHD lo que estaría haciendo es movimiento lateral ¿bien? ¿se entendió que es el movimiento lateral? ahora vamos a ver la escalación de privilegio a ver yo ya estoy conectado al servidor tengo esta esta shell en el servidor pero ahora ¿qué quiero? que me haga una shell reversa ¿qué es una shell reversa? yo quiero que el servidor se conecte hacia mí entonces ¿qué hago? voy a levantar un netcat a la escucha me acuerdo los comandos los traje acá para no equivocarme los puertos y todo eso porque fui poniendo cualquier puerto entonces primero lo que hago es pongo pongo un netcat a la escucha si alguna vez tiran un netcat por un puerto por abajo del Mi24 y no se los abre pónganlo con sudo porque es un tema de permisos nada más para que sepan entonces nada ya lo que tenemos es en mi servidor atacante digamos el que genera el que genera el ataque que está en esta solapa ya me abrí un servicio que está escuchando ¿qué va a escuchar? una conexión del servidor entonces yo para hacer esa conexión del servidor como vi que el servidor tenía per instalado como vi que el servidor tenía per instalado per menos si no me equivoco tenemos per instalado oh dije listo ¿qué voy a hacer con per? que boludo ¿qué voy a hacer con per? me voy voy a conectar el servidor a mi a mi máquina entonces yo con este script y ahora van a decir ah no sepas sos un genio escribiste todo ese comando bien pedo olvidate que yo me acuerde de eso no soy sabitor claramente pero ¿qué pasa? tenemos google chicos y chicas entonces ¿qué hacemos? buscamos en google entonces buscamos acá reverse shell tan fácil como eso porque yo quiero ¿qué hace? quiero hacer un reverse shell vengo acá abro esta página de este ñato que la tiene más clara que yo que seguramente se acuerde de todas las opciones y me leo esto y oh casualidad tiene un reverse shell con con python y acá tiene uno con per que me interesa ¿por qué? porque yo en el servidor que atacamos tenemos per entonces ¿qué hago? me copio eso obviamente esto me lo copio por eso es importante tener el archivito de texto y lo copio acá obviamente tenés que entender un poquito un poquito es muy poco entonces lo que hago es primero el principal cambio el ip y después cambio el puerto nada más con eso no necesitas saber que es todo lo demás si conviene que sepas que es todo lo demás sí obviamente pero no es necesario y acá es el comando que va a ejecutar una vez que abra la reversa el shell reverse creo que ya esto se complica pero es importante que que lo entendamos bien ¿dónde está? ahí está el documento ¿dónde me quedó la consola? ahí está entonces ¿qué hago? le doy enter enter se me queda ahí medio tildado me voy a esta ventana oh ya en mi máquina el servidor se conectó fíjense que el otro el 226 acá les daría la ip pública se conectó hacia mí y acá quiero hacer un paréntesis una cosa que nos odian mucho los administradores es que a los servidores le saquemos internet es por esto que a los servidores le sacamos la internet de salida porque si yo a este servidor le hubiese sacado la internet de salida no puede hacer un share reverso ¿se entiende? entonces por eso muchas veces hagamos el le sacamos el acceso a internet a los servidores por lo menos de forma directa si puede decir por proxy pero también se puede hacer el share reverso por proxy no vamos a andar por eso pero se puede entonces esto lo quería mostrar porque para explicarle a todos los administradores del sistema que se enojan cuando le sacamos internet a los servidores de forma directa justamente para que no se puede hacer esto bueno vieron que yo ya me conecté al servidor ya estoy conectado en mi máquina Kali ya se hizo el share reverso y acá lo que puedo hacer es empezar a investigar lo que se suele hacer de los primeros comandos y voy a ir directo a este no voy a investigar mucho más a ver podemos hacer un PSOX por ejemplo PSOX tengo todos los servicios que tiene el servidor porque estoy con una consola directamente del servidor es como si estuviera adentro pero recordemos que si yo acá tiro jugagam aunque sea Huami aunque sea un reverso sigo teniendo el shell del usuario que ejecuta patch que es el que tiene la vulnerabilidad bien no importa que sea reverso sino que y ahora lo que voy a seguir yo acá es como se llama tratando de buscar cosas para escalar privilegio otro de los comandos tipo que se suele tirar es el sudo menos l el sudo menos l nos va a listar para quien no conozca linux sudo es una forma de ejecutar comandos con permiso de administrador muchas veces se suele utilizar esto para darle permisos a alguien que quiere hacer ciertas cosas del sistema operativo pero que no tenga el root del servidor entonces vos le permitís ejecutar una aplicación como si fuera administrador pero sin la posibilidad y acá nos vemos algo interesante cuando ustedes vean esto empícense a frotar las manos porque acá empieza el quilombo entonces tenemos BIM la otra vez cuando hicimos el contenedor también teníamos BIM entonces acá hay una forma de escalar privilegios bien estamos en el servidor y ahora lo que necesitamos hicimos el sudo menos l y pudimos ver que está regalado digo que tiene un comando que lo podés ejecutar como administrador esto nos va a servir para la escalación del privilegio ¿cómo vamos a hacer? vamos a tratar de explotar BIM que BIM es un editor de texto pero ustedes van a decir ¿cómo con un editor de texto vas a llegar a hacer root? bueno vamos a ver lo primero que vamos a hacer siempre sabemos que el nada otro comando que está bueno tirar pwdd y nos fijamos en qué directorio estamos parados estamos parados en tmp sabemos que en tmp todos los usuarios tienen derecho a escritura por ejemplo si acá pongo un archivo en texto plano que se llama by zepa on twitch lo creamos y el archivo está creado ¿ven? entonces sabemos que tenemos permiso de creación entonces nos vamos a quedar acá vamos a crear un directorio que lo voy a llamar exploit que no es un exploit pero para ponerle un nombre marketineros y a los ciberdelincuentes le pueden decir hacker yo le puedo decir exploit algo que no es exploit y acá adentro vemos que no tenemos nada entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a aprovecharnos de los nombres de los archivos entonces acá estamos en el shell lo que vamos a hacer es crear un un archivo que se llame así el nombre del archivo es "-cshpp que lo que va a hacer es ejecutar pp.sh y ¿qué le vamos a hacer a pp.sh? le vamos a decir que haga una shell reversa a el puerto 3.3.2.2 ¿por qué otra shell reversa? porque este archivo cuando se ejecute se va a ejecutar con root no se va a ejecutar con demon porque acá yo lo que estoy haciendo es aprovechándome que bim se ejecuta con root para que cuando se ejecute bim levante una una conexión reversa ¿se entiende hasta ahí? ¿vamos bien? porque eso es importante porque este tipo de explotación por nombre de archivo es muy útil para un montón de cosas no solamente para bim por eso quería explicar para esto para que entiendan que lo pueden explotar en otras cosas en cualquier servicio que use nombres de archivos ¿bien? entonces lo primero que tengo que hacer yo es levantar otra otro puerto de Skircha que va a ser el 3.3.2.2 listo ahí está escuchando no tengo ninguna conexión entrante entonces yo agarro y le digo ok ejecutame sudo bim porque sé que puedo ejecutar bim si quieren estar seguros lo que pueden hacer por las dudas que use otro binario porque esto es importante parece una boludez pero no vos podés tener varios en linux podés tener varios binarios en diferentes versiones y podés tener un bim para usuarios comunes y un bim para usuarios administradores mi recomendación es que como acá está el pad completo usen el pad completo pongan el pad completo y pongan asterisco ¿para qué? para que se ejecute el comando con root lo que va a hacer acá este asterisco va a poner la ejecución de este pp.sh y este pp.sh va a ejecutar el netcat de forma reversa ¿es un poco rebuscado? sí pero esta técnica como les digo se las explico es más rebuscada que la que estaban diciendo ahí en el chat que funciona igual pero porque no sirve para otras explotaciones no solamente para la de bim ¿eh? entonces yo ahora le hago enter me voy a esta ¿y qué dice acá? ¿qué se me conectó? ahí está ¡qué boludo! gracias está disparando el prom ¿ven? ahí está gracias ya había funcionado la primera el problema es que no me llega el prom a ver no me la ejecuta el bash pero ¿ven? ya tengo root y fíjense en lo siguiente sí tratamiento terminal correcto correcto fíjense los seguimientos yo ahora puedo entrar a barra root que de otra forma no podría ¿ven? ya tengo estoy en el root del servidor tanto con el id que ya lo vieron que tenemos estamos como root root y acá puedo hacer cualquier cosa podría parar apache podría hacer cualquier cosa así que bueno ahí se ve todo el proceso como a través de una ejecución remota de código podría haber hecho un movimiento lateral a otros equipos y aparte como hago una escalación de privilegios y puedo llegar hasta root ¿no? porque fíjense que ahora soy root y ahora que soy root podría hacer cualquier cosa como dejar algo ahí inactivo hacer alguna chanchulla si fuera un ciberdelincuente ¿no? pero no no voy a hacer eso ahora tenés todos los comandos del sistema operativo podés no sé podrías editar el archivo de ese tecante claramente porque estás como root estás como el dueño y señor del servidor mismo fíjense que yo hasta podría instalar un software no sé algún software que podés llegar a necesitar tcpdump bueno podemos por ejemplo listar dpkg menos l todos los paquetes que tienen servidor por ejemplo entonces por ejemplo acá podría ser dpkg menos l grep tcpdump no lo tengo apt install tcpdump listo tengo tcpdump ¿y qué hago con tcpdump? puedo desnifiar todo el tráfico de red entonces acá ya se empieza a complicar la cosa ¿por qué? porque yo tengo un servidor que ya tengo root y le instalé un software para snifiar tráfico yo acá podría levantar una placa virtual o algo y conectarlo y que me tire todo el tráfico de la red hacia mi máquina hacia mi cali hacia mi atacante y yo podría empezar a ver todo el tráfico que pasa por el servidor ¿se entiende lo riesgoso que es esto? porque como yo ya tengo root puedo poner las placas en modo promo y ver todo el tráfico nada esto se puede a ver ya te uniste a un servidor estás mucho más cerca de unirte todas las redes ahí y no vamos a hablar de saltar de redes ahora en un ratito le subo todo el contenido del laboratorio ahí a al server de de discord ya se me tardaba la neurona abrazo gente descansen chao gracias por la compañía ¿qué tal? Gracias. Gracias.